Es hijo y hermano de campeonas y recientemente se ha proclamado como el mejor galgo de toda españa hoy vamos a descubrir en qué medida un campeón se nace o se hace como como se hace a un perro ganador no sé si se nace se hace se entrena cómo funciona yo para mí tiene que nacer y luego ya pues como a base de entrenamiento de cuidados y un conjunto de cosas pues ya entre todo ya puede puede llegar arriba este sitio en el que estamos el campo no es el favorito de este tipo de perros y ellos si por ellos fueran estarían a 24 horas aquí en el campo normalmente cuando sales a pasear con él y con el resto de la familia cuánto tiempo le dedicas al paseo al que estén corriendo a que se entrenen al final pues cuando le saco de paseo pues así normalmente una media de un par de horas hora y media un par de horas me parece que en casa tienes unos cuantos trofeos sí he ganado un par de veces el campeonato de la copa león en una de las veces con su madre con zagala que bueno es la reina de la casa y por ahí tengo también un campeonato de castilla la mancha con la campera que era hermana de zagala y si algún varios varios campeonatos lo que queda claro es que hay pasión por los galgos esto es prácticamente una forma de vida es todos los días todas las horas con los galgos en la cabeza bueno así conseguimos bueno galardones no como el que has traído en la mano que es el que se llevó en esta última competición se lo ponemos para que luzca en la manteleta que le ponen al campeón aquí queda campeón de españa vaya alucinar porque además yo no sé si nació para ser ganador porque es que fijaos que en cuanto nota que la lleva puesto bueno la verdad es que se porta muy bien todo el rato pero en cuanto nota que lo lleva puesto y que es momento de la foto es que ni se menea posa yo creo que está acostumbrado presentarnos al resto de la familia también porque no vi no vive solo aquí con vosotros no está con su hermana chaparra que fue su campeona de españa en el mismo sitio donde ha corrido él y luego está la madre que es que es la reina de la casa la verdad nos vigila de reojo no estoy viendo está muy pendiente de ver qué hacemos con los niños ella es más más cauta a la hora con la gente y eso es más bueno ya vemos que tienen espacio aquí de sobra y demás también para que estén que campen un poco a sus anchas lo más cómodo que se pueda que tengan mucho sitio el cuéntanos un poco cómo es el día a día de estos animales porque me parece que los tratáis a cuerpo de rey sí a ver lo primero nada más que levanto les doy un poco desayunar un yogur con un poco de pienso y luego pues al campo se van al campo se tiran un par de horas por ahí sueltos que juegan y luego se vienen para casa descansan durante durante ya prácticamente casi todo el día y luego ya por la tarde me pongo con los con los que estoy preparando para para el campeonato pero tú te cuidas a ti también como les cuides a ellos la verdad que no la verdad que a mí me duele cualquier cosa y no no visitó ni el médico ni nada y ellos y ellos nada más que tienen una contractura cualquier dolor o algo ya están o al veterinario al fisioterapeuta suelen repetir suelen coronarse dos veces no suelen es muy muy raro que se que vuelvan al año siguiente a competir ha habido alguna pero pero lo más normal es que no 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 repita rubio enhorabuena una vez más de para haberte proclamado ganador leandro enhorabuena a ti también por la parte que te corresponde aunque el perito es suyo sí 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 esto es ellos si no si no son ellos aquí no hay nada que hacer bueno quién sabe si a lo mejor no con ellos pero quizá con un nuevo miembro en la familia cuando toque volvemos hasta aquí para para conocer ojalá ojalá sea así ojalá a vosotros ojalá 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 ojalá